Buenos días, el día de hoy vamos a preparar un desayuno innovador. Vamos a generar una manera nueva de preparar los alimentos ricos y nutrientes para esta hora del día. El primer plato de hoy va a ser leche en trozos de chocolate inflado. Para ello necesitamos 250 mililitros de leche, 30 gramos de cereal de chocolate inflado, un banano entero que equivale más o menos a 30 gramos, un plato a su pelo y para menos. Primer paso es colocar la leche, medir, 150 mililitros de leche, despacio en el plato para no generar burbujas. La leche es muy importante en el desayuno, puesto que es la fuente más importante de calcio que había prevido por hoy. El segundo paso es echar el cereal en el plato de manera que cubra toda la superficie y no quede nada por fuera. Existen muchas variaciones de cereal, esta es una que es rica en un plato, rica en carbohidratos, es el puente de energía vital para todo el mundo. El siguiente paso es colocar el banano de manera uniforme para que cubra toda la superficie. El banano es una fuente importante de potasio y es un contraste de sabor y de color con el cereal. Listo. Listo, tenemos nuestro café. Nuestra siguiente preparación son curtidos de pan en cuadros bañados en jalea de frutos. Para ello necesitamos dos tostadas de pan integral, dos cucharadas de mermelada de mora. El primer paso es coger una tostada y con un cuchillo de mesa esparcir cuidadosamente la mermelada de manera que quede totalmente cubierta la superficie. Esta preparación es simplemente un acompañante del desayuno, aunque es una fuente importante de fibra, puesto que tiene trigo y el trigo se extiende el germen y el gluten. Vamos con una. Vamos con una. Y ponemos la otra. Vamos con una. Y ponemos la otra. Y eso que quede totalmente cubierta la superficie. Pero que no vaya a quedar tan llena por las partes de la tostada. Listo, las ponemos acá en el plato y vamos a llevarlas ahí. Bueno, seguimos con nuestro siguiente plato. Infusión de té negro. Para ello necesitamos un sobre de té negro, un pocillo y 250 mililitros de agua, al igual que en la leche que nos veamos. Primer paso. Echamos el agua en el bocillo con cuidado. Siguiente, abrimos el microondas y ponemos a pecar el agua un minuto. Bueno, como ya lo había dicho antes, el desayuno es la fuente importante de nutrientes en el día. Es muy importante consumir nutrientes como carbohidratos, como enzimas, como proteínas, como antioxidantes, que es la preparación ahorita de nuestro té. Y estas infecciones son muy importantes para nosotros, las mujeres, para que no nos salgan con el paso de los años tantas arrugas, por la pérdida de colágeno en la piel. Creo que ya está nuestra agua, la sacamos y procedemos a echar el sobre de té en el agua. Veamos que se sumerge, lo dejamos por 3 o 4 minutos más o menos y lo llevamos a la mesa, junto con el resto de nuestro desayuno. Y ya podemos disfrutar de nuestro desayuno rico en nutrientes. Nos faltaba nuestra cuchara. Y ya podemos disfrutar del desayuno. Muchas gracias por haber venido y nos vemos en el próximo capítulo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Scríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias.